Esto es Robin Hood, atacó una mano armada, pero os aseguro que en el programa de hoy, a pesar de estar caracterizados de Einstein, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que era físico. Tú, ya te he dicho que pareces Mozart, ya lo siento, de verdad, pero está bien, está bien. Sí, bien, ¿no? Os digo que a pesar de que es un programa de cocina, hoy en el programa va a haber mucha química, si no escuchad. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, ruidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, barrio y radio. Si te lo hubieran enseñado cantando, igual hubiese sido mejor. En un segundo nos anuncio, si empieza el programa Robin Hood, atacó una mano armada, con una química singular que se llama Hidoya, que se apellida Mójica. Sí. En un segundo, ¿eh? Robin Hood. Bienvenidos a Robin Hood, atacó una mano armada. Hoy, como veis, estamos caracterizados de Einstein. Que sí, sí, Einstein. Que era un campeón, ¿no? Gran físico. Monstruo, ¿no? Monstruo de la ciencia. ¿Sí, no? Sí, campeón. Campeón, campeón. Un puto amor, vamos así, resumiendo. Pero a pesar de todo, hoy no vamos a hablar de Einstein, aunque a pesar de todo, igual hablamos un poquito de Einstein, ¿no? Sí. Porque vete a todos a ver lo que surge en el programa de hoy, ¿no? Sí, al final la ciencia es un poco todo. Yo estoy empeñada en decir eso, por eso te llamé. Bueno, y estamos con Hidoya, que es química, que es campeona, y todo el programa de hoy va a girar en torno a los huevos, nada más y nada menos. Y después de ese invite que me ha propuesto, porque me escribió un correo y me dijo, hola, soy Hidoya, soy campeona, trabajo en Cuchaspacio, y me apetecería mucho estar en tu programa contigo y a echar unas risas. Así que aquí está sentada, y yo lo que he hecho es intentar coger el guante, aceptar el reto y preparar dos recetas. Muy bien. Para que tú puedas hablar del huevo. Sí, hablamos de lo que queréis, y al final es lo de siempre, ¿no? En la cocina hay ciencia, en la ciencia hay cocina, y es cuestión de hacernos un poco amigos. Bueno, esto que está encima de la mesa son huevos de verdad, porque la gente se piensa que son huevos como de mentira o pintados, y además son huevos como de goma. Sí, esta fue otra cosa que te traje de regalo, a ver si te engasosaba. Sí, porque a mí me hizo... ¡Los huevos botan! Me hizo muchísima gracia. Impresionante. Sobre todo este, que parece que todavía tenga la cáscara, es un pequeño truco, y la verdad es que son cosas que se pueden hacer en casa, y ya sabes que... Son huevos de verdad, ¿no? Son huevos de verdad, luego los abrimos. Sí, metidos durante bastante tiempo, ¿en qué? En vinagre, durante el tiempo que haga falta. Tú lo metes en vinagre, vas cambiando el vinagre, y al final lo que pasa es que la cáscara, la cáscara que cubre el huevo, es esa cosa durita, pero es una base, y eso con un ácido se va. Bueno, esto lo explicamos... No sé cómo la gente se toma esto con estas pelucas, hablando quizá en serio. Pero es que es muy divertido, de verdad. La verdad que es divertido, sin ninguna duda, y además yo lo voy a comprar porque Idoya va a hacer el programa muy divertido. Estos son huevos tintados, huevos de goma, y hoy en el programa lo que vamos a hacer es cocinar huevos verdaderos. Vamos a hacer unos huevos a la flamenca. Tú vas a hacer unos huevos a la flamenca, yo voy a hacer unos huevos al ácido clorhídrico. Al ácido clorhídrico, que va a servir para que tú nos expliques por qué un huevo cuaja. Y luego vamos a hacer un sufle de queso con el concurso también de huevos, que a ti te va a servir para... Hacer una guarradilla, para hacer otra cosa que no nos vamos a poder comer, pero bueno, yo qué sé, también eso es divertido, ¿no? Por supuesto, además este programa lo que pretende ser muy divertido, instructivo, y sobre todo lo que hace falta es que la gente pase un rato agradable durante 25 minutos. Pues sí. Nos lo vamos a proponer, ¿no? Sí. Salir a Reyana de la escalera, gritar bien alto que está Hidoya Mújica con nosotros desde Cuchaspacio, que cumple 10 años además Cuchaspacio. Es verdad. 10 años de aniversario de Cuchaspacio. Decirle a todo Cristo que está Hidoya, volver al sofá, apalancaros, coger buena nota, porque además de buenas recetas, ella, todos los que habéis pencao química y estas cosas, vais a conseguir por fin aprobar la selectividad, ¿cómo se dice? Bueno, por lo menos hacer algo en casa productivo. Viva la química. Y viva Rusia. Y viva Rusia y viva la cocina. Y en los segundos arrancamos, ¿eh? ¡Ravifor! Bueno, Hidoya, que es una chica como tú en un sitio como este. Ya hemos dicho que escribiste un ancorrito. Sí. Y aquí estás, encantados. Sí, es que yo, bueno, ya te dije a qué me dedico. Yo tengo la suerte de trabajar en un museo de la ciencia. Yo soy química de estudios y durante muchos años de laboratorio. Y un buen día aterrizé aterrizé en el museo y me dijeron, pues, ¿te puedes dedicar a hacer contenidos científicos, a hacer cosas divertidas para la gente? Y dije, bueno, yo creo que sí. ¿Y? ¿Y el qué no? Muy divertido. Somos en un equipo de cuatro mil departamentos. ¿Vamos, nosotros vamos? No, en serio, parecemos de película. Hay una bióloga, una pedagoga, una física que es astrónoma y yo que soy química. Y entre las cuatro, pues, intentamos hacer todo lo que se nos ocurra. Actividades y todo. Sí, y nos dejan bastante manga. Además, este año cumplimos diez años, el museo. Impresionante. O sea, que va a estar a tope. A tope, ¿no? Y es el año internacional de la química. Impresionante. Todo celebraciones. De verdad. Y nosotros mañana hacemos 300 programas y viene Ilene Belize. Es todo como súper celebración. Felicidades, de verdad. Impresionante. Es un gran año. ¿Sí, no? Sí. Bueno, vamos a hacer los huevos a la flamenca, porque al final la excusa de toda esta historia es que tú nos cuentes qué ocurre dentro de los huevos. Eso. Nos decías que el huevo es la célula más pequeña, ¿no? ¿Cómo es eso? El huevo es la célula más grande del mundo. Ah, más grande. Es que yo no lo había... Tengo química, ya te he dicho, ¿eh? Eso es casi biología, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, los huevos son... Al final, si lo piensas, en realidad un huevo es una célula que va a dar lugar a un animal, ¿no? A un pollo. Entonces, antes de que se fecunde y antes de que empiece a producirse ese pollo, por ejemplo, los huevos que no están fecundados, que no los comemos, son una célula. Sí, sí. Y es así de gordota. ¿Así? Sí, normalmente las células, bueno, tú tienes miles de millones y otro tanto. Bastante grandes. Son cosas muy pequeñitas. Sí, son cosas muy pequeñitas. Y los huevos tienen un montón de curiosidades, o sea, que me lo pusiste bastante fácil. Sí. Aunque ya te dije que en realidad en la cocina prácticamente cualquier cosa que hagas se puede acompañar de algo de ciencia. Según tengo entendido, gracias a la cocina tú te interesaste por la química. Sí. Se me han contado. De verdad. De verdad, yo desde chiqui andaba metida entre fogones porque me encanta comer y en casa, pues al final ves cosas y estás todo el día rodeado de ciencia. Si no tienes más que pensar. Y querías respuestas a lo que ocurría. Querías respuestas. Querías saber por qué la leche, ¿cómo se hizo en el microondas? ¿Por qué la leche explota en el microondas? Te lo digo en serio, me pasé todo el instituto y yo siempre desayuno lo mismo, desayuno café con leche y me hacía café con cafeteras estas de émbolo. Entonces calentaba el agua en el microondas, la metía cuatro minutos y justo había empezado a hervir. Cogía la misma cantidad de leche, la metía en el microondas y aquello era una explosión. Seguramente mucha gente en casa se habrá dado cuenta que la leche suele explotar en el microondas. ¿Por qué pasa eso? Pues eso pasa porque es que se puede explicar. Eso me hizo una ilusión cuando lo entendí, dije casi eureka. O sea, el agua, dentro de que parece una sustancia súper simple, realmente es durísima. ¿Os ha pasado alguna vez, por ejemplo, que te tiras a una piscina y te metes un cachiporrazo? Te metes un cachiporrazo, entonces ahí... Pues de hecho hay gente que se mata en esos golpes. Es que el agua no es ninguna tontería, el agua es una de mis moléculas favoritas. ¿Ah, sí? Sí, es una de mis sustancias favoritas. Y en concreto es eso, que cuando solo tienes agua, cuando tienes eso, agua pura, si tú te chocas contra eso, te estás chocando contra un montón de moléculas que están interaccionando entre sí. Ya si empiezas a poner cosas dentro, ya no están tan bien organizadas. ¿Y con la leche no pasa eso? Con la leche lo que pasa es que como hay tantas cosas dentro, no están tan bien organizadas. Entonces, a nada que lo calientes un poco... ¡Pumba! ¡Explosión! Eso es. Y sin embargo el agua aguanta. Yo soy muy... ¡Ay, otro día te haré otro experimento! ¿Ves? Es que esto es... ¡No paran! Le hierve la cabeza como mi cazuela. El aceite. Mi cazuela. Lo que he hecho, habéis visto, ¿eh? He rustido. Un poco de chorizo y un poco de lemuado. No te estoy ayudando a nada. Esto es una clásica receta de origen andaluz, huevos a la flamenca. Y el inicio es este. Al final utilizar esta grasa residual del lomo y del chorizo que hemos retirado para añadir un poco de cebolla. Cebollita. Para añadir un poco de pimiento verde. Que seguro que el pimiento verde es la molécula más, ¿no? Más verde de la huerta. ¿Cómo va? ¿De qué está compuesto un pimiento verde? El verde del pimiento es de clorofila y de... Todos son pigmentos al final. ¿Sí, no? Sí, como los huevos. Cuando ves los huevos de pato, que son tan rojos, eso es porque comen cosas que son rojas. ¿Ah, sí? Que son chantófilas, sí. Bueno, ya es un sofrito. ¿Tú cocinas mucho en casa? Bastante. Sí. Todo lo que puedo. Sí, de verdad, me gusta muchísimo cocinar. Sí. Y tiene mucha relación. Me relaja. Como hemos dicho antes, tiene mucha relación con todo mundo, lógicamente. Porque aquí constantemente están ocurriendo procesos químicos, ¿no? Digo yo. Sí, yo de verdad que cuando hacía la carrera o incluso ahora cuando tengo que hacer un experimento para el museo, muchas veces tiro de cocina. Sí. Pero muchísimas veces, de verdad. Es una manera fácil de acercar a la gente. Es que tampoco te quiero dar la superchapa, pero todo lo que haces se puede coger y se puede convertir en una superlección de física química, que tampoco es una lección. Sí. O no te has dejado, pues yo qué sé, cosas así de cuando echas la sal, por qué echas la sal antes, por qué la echas después, o como... No sé, hay un poquito, siempre hay de todo. Muy bien. Bueno, ya habéis visto, seguramente no habréis quitado, ojo, también a lo que está curando en la olla. Lo que hemos hecho es añadir nuestra verdura. Huele súper rico. Sí, ¿no? Bien todo verde, un poquito de cebolla, un poquito de tomillo y un poquito de ajo. Y al final esto es la base de un sofrito que vamos a dejar que se robe durante unos minutillos. Porque lo que tú nos quieres explicar es que luego aquí dentro de este sofrito lo que haremos será cascar unos huevos. Esos, yo he venido a por los huevos. A por ellos. Y esos huevos lo que harán serán coagularse dentro, bueno, pues una especie de pisto que luego terminaremos con un poco más de tomate, que lo añadiremos en un segundo y luego redondaremos con unas habitas, con unos guisantes y con un poquito de jamón. Pero, ¿qué ocurre para que un huevo coagule? He aquí la cuestión. ¿Qué ocurre dentro de esa célula? ¿Te lo cuento? Cuéntanos. Vale. Importante. La clara de huevo es un 80% agua, más o menos. Todo lo demás, prácticamente todo lo demás son proteínas. Si tú dirás, ¿qué son las proteínas? ¿Qué son proteínas? Pues las proteínas son una especie de macromoléculas. Tenéis que imaginaroslas como una cadena súper larga, así, pero de verdad, como una cadena. La pena es que no las podamos ver así, pero bueno, igual luego las podemos sacar. Vete a todos. Tenéis que imaginaros que son como una cadena súper larga que está enrollada sobre sí misma. Como si hubieras cogido un collar de perlas y hubieras hecho una pelota. Sí. Así es como están cuando están en el huevo fresco. Están felices, cada una es una pelota, entonces se chocan entre ellas y aquello es líquido. Eso también pasa en todos los huevos con los chatevis, ¿no? En todos los huevos. En todos los huevos con los chatevis, ¿no? Vale. Estirarás. De ella. Y la estirarás. En el momento en el que la has estirado, claro, ya sabe que está, por ejemplo, en caliente, eso es lo que estás haciendo. Tú estiras la cadena y tienes, tenéis que imaginaros como un montón de cadenas así puestas largas. Cadenas todas así. Yo soy muy de cadenas, de eso. Entonces, tienes todas las cadenas así y ya tienes las cuerdas, ¿no? Entonces, una vez que se va el calor o incluso cuando está todavía el calor, has puesto todas sueltas y de repente se empiezan a ver unas a otras. Sí. Y cuando antes se plegaban sobre sí mismas, ahora se plegan entre ellas. ¿Eso qué es? Que se organizan. Y eso significa que coja huevo. Eso significa que se hace sólido. Eso nos llama la atención, por ejemplo, que tú el agua, para que se ponga sólida, la tienes que enfriar, la tienes que meter al congelador. Sí, sin duda. Entonces, se endurece. Y sin embargo, el huevo, para que se ponga duro, lo tienes que calentar, que es justo lo contrario. Entonces, eso es por eso, porque al final se trata de organizarte a nivel molecular. Se me hace mucha gracia porque ahora está de moda lo de la nanotecnología. ¿La nanotecnología? Sí, sí. ¿Qué es eso? Ya, igual está de moda en mi museo. Sí, ya en este mundo. Nosotros, todo a lo grande aquí. Aquí enano no hay nada. Canaria gigante, chorizo a lo grande, todo a lo bestia. Ya, es que yo soy el contrapunto porque yo soy de, no, pero si lo miras así en pequeñito, es mucho mejor. Entonces, pues eso, la nanotecnología es la ciencia que se encarga de hacer como una arquitectura a nivel atómico, como si pudieras construir cosas átomo-átomo. Pues eso lo haces tú en la cocina. O sea, tú en el momento en el que coges un huevo y lo calientas, lo que estás haciendo es decirles a las moléculas, ya no vas a hacer un arremondongo, un ovillo, vas a hacer una, eso, como si fuera lana y la tejieras otra vez. Eso es lo que pasa cuando cueces los huevos. Está claro. Todo eso ocurre dentro de un huevo. Te lo digo muy en serio. Sí. Anda, huevos, nosotros sin enterarnos. Impresionante. ¿Qué de cosas estoy descubriendo? Eres nanotecnólogo. Nanotecnólogo. En Robin Hood, con una mano armada. Aquí sigo yo con mi sofrito. Lo que he hecho es añadir un poco de tomate en dados y luego también he añadido un poco de sofrito de tomate que lo tengo por ahí, que puede ser un sofrito en conserva. ¿Qué ocurre dentro de las conservas? No, no se lo voy a preguntar. Pero lo que sí vamos a empezar a hacer es ese experimento porque yo luego lo que haré es dentro de este sofrito, en cuanto pasen 10 o 15 minutos, volver a añadir mi chorizo y mi lomo y ahí sí cuajaré mis huevos añadiendo las habas y los guisantes. Piro y doya va a hacer una cosa con huevo. Sí, lo vamos a intentar también con el huevo verde a ver qué pasa, ¿vale? Pero primero vamos a empezar por el que sale seguro. Venga, va. Porque también en ciencia, y eso nos pasa mucho en el museo, pues a veces tú crees que algo va a salir porque lo has probado estupendamente. Esto no es comestible, esto es un rollo de nano. Esto nos puede dar aquí un siroco. ¿Qué tienes ahí dentro? Dios mío, nos morimos. Dios mío, nos morimos, Dios mío. Y es que hace mucho calor. Ya te digo yo que... ¡Magnicidio! Divertido es, pero peligroso también. Vamos allá. Una cosa importante. Tú hoy vas a hacer huevos de tres maneras, en realidad. Los vas a hacer calentando y los vas a hacer también batidos. Yo traigo otra forma en cuanto pueda volver a hablar. Ahí está. Y esto en cuanto se haga lo quitamos, David, porque te voy a intoxicar. Bueno, se va a ir cociendo ese huevo. Que sepáis que esto también es ciencia, porque al final hace tanto calor aquí que se ha evaporado el ácido clorhídrico. Que por cierto, esto es ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Mira, 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 ya se está haciendo. Impresionante, impresionante. Déjame una cuchara de madera. Lo que se está haciendo también es... Eso, súper sofrito. Mira, mira. Este de tomate, en un segundo volvemos, ¿eh? En Robin Food atacó una mano armada. Robin Food. Podemos vivir un momento tipo Chernobyl, ¿no? Como tipo Fukushima, ¿sí? Como todo se va cuando una cosa rogosa. Ya te he dicho que me van a sacar cantares en la facultad. El ácido clorhídrico por el calor del plato, lo que ha hecho es empezar a evaporarse. Sí, he calculado mal. Meterse por nuestras fosas nasales y casi hay fallecimientos y todo. Sí, como te tumbe, de verdad que me sacan cuantos. Hace falta ración de cachalote, de supermamut, para tomarme a mí. Sí, se nos ha ido un poco la mano. Pero además, tú aquí lo haces todo lo grande, ¿no? Sí, todo lo bestia. Pues bueno, pues a lo bestia. No, en serio. Porque normalmente utilizamos campanas extractoras, que aquí me acabo de dar cuenta de que no hay campana extractora. No hay doméstica, no hay de alo bestia. Sí, no, y yo pensaba que no iba a ser tan violento, pero bueno, mira... Lo que ha pasado es lo que querías tú que ocurriera, ¿no? Eso sí, por lo menos lo hemos conseguido y está el huevo hecho. Entonces, pues era un poquito eso, ver que tú lo vas a hacer con calor. ¿Y tú lo has hecho con...? Con química, con ácido, que al final es un poco lo que estábamos explicando. Se trata de romper esas cadenas, de romper esas... dejarlas libres. Se puede hacer de dos maneras. En realidad se puede hacer de tres, que es el soufflé. Es que me ha venido muy al pelo, estoy muy contenta. Sí, porque luego hacemos un soufflé, no os olvidéis. Eso es. Entonces, una de las formas es lo que vas a hacer tú, que es esa energía, sacarla del calor. Otra es coger y directamente romperlo al oburro. Como un poco lo que te ha pasado a ti en las fosas nasales, pues le ha pasado al pobre huevo aquí dentro. Y eso, entonces nos quedará luego una tercera forma para verlo. Pero mira, tú ya vas a empezar a hacerlo térmicamente. Yo lo que he hecho es añadir el lomo y añadir el chorizo al fondo de nuestra olla, junto con ese tomate que has tofado durante 10 o 15 minutos. Y lo que hacemos es hacer una especie como de hoyos. Y en esos hoyos lo que hacemos es, bueno, pues cascar nuestro huevo, para que ocurra lo mismo que ha ocurrido en el apartado científico este de aquí a la derecha. Sin morirnos ni nada. Bien. Te hago de pinche, por lo menos. Venga, va. Habéis visto que tiene pinta estupenda, ¿eh? Sí, y huele de maravilla. Que siempre lo dices tú cuando estás en la tele y doy fe que huele súper bien. Lo que vamos a hacer es añadir unos pocos guisantes, que van a oscurecerse un poco por el calor, y luego lo que hacemos es añadir el resto para que quede un poquito más verde. Pero ya has visto cuánto está tardando en tu caso, y qué poquito ha tardado cuando lo hemos hecho químicamente. Sí, la verdad que ha coagulado rápidamente. Sí, sí, el mensaje es el mismo, pero es diferente. Eso tiene que calentarse para romperse y en este caso el clorhídrico entra directamente y se carga todos los enlaces que encargan eso, es aloestia. Muy bien, vamos a bajar el fuego, más o menos a un tres y medio. Vamos a colocar la tapa, perdón, y vamos a esperar a que nuestros huevos coagulen. En el último momento lo que haremos será colocar nuestro jamón ibérico, que esto no sé si es química o no es química. Bueno. Seguro que también. Eso es súper bueno. Es biología y que viva la biología. Viva la biología, viva la vida. Añadiremos un poco más de guisante, un poco más de agua, ese jamoncito y terminaremos la primera rata de hoy. Huevos a la flamenca. Qué rico. En honor de Hidoya, supercampeona, que trabaja en Cucha Espacio, que celebra su décimo aniversario. Efectivamente, y en Cucha Espacio no os vamos a intoxicar, de verdad. Te quiero decirlo alto por si acaso. Y luego en la segunda parte del programa haremos un soufflé de queso salado que nos servirá para que ella explique un asunto de... Sí, vamos a explicar un poquito de gases. Un segundo. Han pasado apenas tres minutitos, poco más. Y este es el resultado. Importante que las yemas estén todavía líquidas y luego que la clara vaya poco a poco cuajándose. Con el calor residual que hay aquí dentro es suficiente. No hace falta que cueza más, porque si no corremos el riesgo de que los huevos se nos sequen. Porque las cadenas son demasiado compactadas. Eso es importante. Las cadenas que hay en la yema y las que hay en la clara son distintas. Por eso cuecen a distinta temperatura. Es verdad, porque la yema coagula una temperatura distinta que la clara. La yema a unos 60 y pico grados y la clara a unos 55 y ya empieza. Por eso te puedes permitir hacer huevos fritos sin que la yema se te coagule. Se quede cojada. Bueno, esta es la historia. Yo he dicho que iba a añadir guisantes y aguas, porque iban a oscurecer, pero no le han dado ni tiempo. Así que más no voy a añadir. Aquí visto que tienen un color verde inmaculado. Estas aguas y estos guisantes estaban justo un poquito escaldados y refrescados en agua y hielo. Y al final lo que han hecho es coger un poco de temperatura. Se ha juntado con todo este pisto maravilloso. Qué rico. Y ahora lo único que nos queda es añadir un poco de jamón por encima de los huevos. Qué bueno. ¿Va a ser bien? Sí, muy bien. ¿Esto la ciencia, cómo lo llaman? En esto somos todos amigos. Esto va a estar buenísimo. Seguro. A pesar de que dentro hay lomo de cerdo y hay un poco de jamón también picado. Se me había olvidado. Qué rico. Sí, sí, pero yo creo que hay que darle aquí un poquito de tema con este jamón. Maravilloso. Qué gozada, qué bien. ¿Te lo estás pasando bien? No, lo estoy pasando muy bien. Sí. De verdad, sí. La ciencia es divertida, pero la cocina también es divertida. De verdad que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo en el fondo lo que quiero es montar una cocina en el museo. ¿Sí, no? Sí. Pero al final, más o menos, quitando pequeños accidentes como el que hemos tenido, todo lo demás se puede... No, eso son chocadas. Que sí. Poco más, poco más. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen. ¿Me dejas hacer? Sí, por supuesto. Una gotita de aceite de oliva virgen. Y un colmecito de pimienta. Pimienta molida. Viva la ciencia, viva la pimienta. Viva Rusia. Viva Rusia. Ya habéis visto que es súper plato. Ciencia y gastronomía. Química y cocina. Nada más y nada menos. Con Hidoya Mújica. ¡Súper campeona! Tú sí que eres un campeón. Seguimos con su fle, ¿eh? No te olvides. No, no. Que lo hemos acabado, ¿eh? No, no. Que lo hemos acabado, ¿eh? Hidoya, tenemos los productos químicos asesinos por ahí detrás porque luego vamos a hacer un nuevo experimento para explicar qué es lo que ocurre cuando un sufle está en el horno, ¿no? Eso es. Bueno, para explicar qué es lo que ocurre cuando metes gas en cosas. ¿En cosas? Sí, que es lo que haces en un sufle, meter gas en cosas. Eso es lo que hacemos, básicamente es un sufle, ¿no? Eso es un sufle. Y al final el calor lo que hace, me imagino que será fijar esa burbuja y... Expandirla. Ayudar a que se expanda. Y que cuaja la historia y se quede así como tipo tembloroso, ¿no? Las cosas cuando se calientan se van para arriba como el clorhídrico de antes. Casi hay aquí magnicidio. Nos morimos aquí en directo, horroroso. Eso es por Arquímedes porque al final las cosas menos densas suben para arriba. Y ya dejo de decir palabras, pero de verdad. Es que está por todos lados. La química está por todos lados. Hasta cuando nos metemos en la cama hay química. Es impresionante, impresionante esto. Tiene que ver, sí, digo yo que sí. Bueno, vamos a hacer un sufle de queso. Aquí tengo una bechamel. Yo creo que una bechamel se va a hacer todo pichichi. Y hemos hecho muchas en el programa. Con 20 gramos de mantequilla, con una pizca de harina que luego veréis en la receta la cantidad exacta. Y con leche y agua hervidas, lo que hemos hecho es poco a poco hacer un rusk. Y hacer el rusk al final es derretir la mantequilla, añadir la harina, cocinarla un poco sin que coja demasiado color. Y luego poco a poco ir añadiendo la leche con el agua hervidas. Y conseguir una textura típica de una bechamel. Que es muy importante que no esté caliente. Hace falta hacerla. Cocerla menos de lo que normalmente se cuece una bechamel. Porque para croquetas y estas texturas, cosemos los bechameles 10-12 minutos. Pero luego se va al horno, claro. Sí, entonces esto tiene que cocer más o menos 5-6 minutos de forma que quede con esta textura. Entonces una vez que hemos alcanzado esta textura, es la química en la cajona. Ya te veo. Estamos ya súper energéticos. Entonces una vez que esta bechamel tiene una temperatura muy templada, podemos meterle el ledo y no nos quedamos. Lo que hacemos es añadir un buen golpe de pimienta. Y lo que hemos hecho también es separar cuatro yemas de huevo por un lado. Y aquí tenemos tres claras de huevo. Cuatro yemas y tres claras. Entonces lo que hacemos es añadir las cuatro yemas por aquí. Qué rico. Y vamos a enriquecer nuestra bechamel. Tú sí que puedes atizarle ahí con el super alligator este. Esta es la única forma que nos faltaba. ¿Te acuerdas que te decía que tú has hecho, has cuajado proteínas térmicamente? Yo las he cuajado químicamente y ahora las vamos a cuajar mecánicamente. Ah, vale. Esa energía que necesitamos la vamos a obtener dándole candela y dándole racatán. Seguimos rompiendo cadenas, seguimos organizándolas. Y si encima le damos aire, pues cuando se vuelven a organizar, captan ese aire y es lo que te da el volumen. ¿Todo eso pasa? Todo eso pasa. Impresionante. Pues es lo mismo siempre. Al final es organizar las cadenas. Si encima le metes aire, pues las cadenas se hinchan. Leña, leña al mono. Va. A tope, ahí. Leña un poco de sal. Ahí, ahí. Gojando, parece que estamos como las cadenas por la cuesta. Estas claras se están montando perfectamente a punto de nieve. Yo he mezclado mis yemas y ahora lo que voy a hacer es añadir mi queso rallado a la bechamel. Esto ya va. Sí, sí. Tú dirás, ¿eh? Más todavía, ¿verdad? Hasta que se les pueda dar la vuelta. Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que bien, ¿no? Suficiente, ¿no? Es la magia de la química. Impresionante, ¿ves? Si me voy a salir un poco abajo y no se cae. No la líes. Suficiente, acojonada. ¿Y dónde vas? ¡Acciente! Todo caído ahí. Las claras montadas perfectamente a punto de nieve. Nuestra masa de bechamel hecha ya lo que vamos a hacer es importante, como os he dicho antes, que la bechamel esté tibia, importante, tibia o tirando a frío, que no esté muy, muy caliente porque si no, lo que hacemos al mezclar las claras es que se nos hace, se nos licúa todo demasiado y al final tiene que quedar con cierto volumen y ese volumen solamente lo conseguimos si la bechamel no está muy caliente. Y si está muy caliente no te podría pasar también que las yemas cuajasen y que al final tuvieras como un huevo duro en vez de... Seguramente, seguramente. Entonces, esta es la historia. Hemos forrado este mole de soufflé con un poquito de mantequilla y un poco de harina y ahora se trata de envolver esto con cierta delicadeza. Yo me lo he perdido, pero le has echado queso, ¿verdad? Sí, he echado queso. Estás tan concentrada con las claras que... Es que tengo un hambre, de verdad, y es que voy a empezar a entrar a hablar de si hay cocinar. Es una bechamel muy enriquecida con yemas de huevo, con queso, con esa nuez moscada y al final todo esto lo que hará en el horno es lo que luego nos contarás tú. Aquí hay mucho aire metido, ¿no? Eso es. Ahí, bueno, ya habéis visto, ahora lo único que hemos hecho es, se ha vuelto a poner blanco, igual que se pone blanco cuando lo cueces, igual que se pone blanco cuando lo fríes o cuando lo metes en clorhídrico concentrado. Le hemos dado energía, se ha puesto blanco porque hemos roto esas cadenas, le hemos metido aire y ahora todavía vas a hacer que ese aire que ya está dentro, que está ahí encerrado en esa red, coja calor y entonces aumenta de volumen. Y cuando aumenta de volumen, pues va a arrastrar todo lo que sea y eso es un soufflé. Por eso hay que tener tanto cuidado luego cuando sacas los soufflés, lo que es el colapso del soufflé, que es el gran chasco que lo tienes súper bonito en el horno y de repente abres la tapa del horno y haces... Eso es porque el cambio de temperatura es muy brusco, generalmente es por eso, es por un colapso muy fuerte que no les das tiempo a organizarse, están ahí con todo su calor tan felices y de repente les viene una racha de aire frío y... Y ya cascáis. Sí. Bueno, esto al horno, 180 grados aproximadamente durante 20-25 minutos. Perfecto. Y a la vuelta, vamos a hacer un experimento rapidísimo y veréis nuestro soufflé, nuestro soufflé terminado de queso, nada más y nada menos, con Hidoya Mójica, que es súper campeona. Con Navidad Jorge. Súper Kucha Espacio. Viva la querida. Súper Robin. Viva Rusia. Viva Rusia. Viva Rusia. Viva Rusia. Música. Y voilà. ¡Arte! ¡Qué bueno! ¡Súper Lexo! ¡Impresionante! Estaba un poquito más subido lo que acabamos de sacar del horno y al final de esto la historia es que dentro está pues toda la burbuja. Fijaros cómo está por dentro. Está súper rico todo lo que haces tú. Huele súper bien y lo que hago yo huele fatal. Se puede probar, ¿eh? Sí. Está muy rico. Está muy bueno. Esto, lo alucinante es acompañarlo con una buena ensalada verde y estas cosas. Y tú, lo que te vas a hacer ahora es explicarnos qué ocurre. Ya os he adelantado lo que ocurre, ¿verdad? Cuando atrapas el aire en redes y demás. Además, en vez de atraparlo en una red, ahora vamos a hacer... ¿Cuánto tiempo hemos tardado en montar las claras y meterlo en el horno y demás en total? Un poco rato. Las claras no mucho, pero en el horno se ha pegado 25 minutos o algo así para que suba. Pues ahora vamos a hacer un poco de trampa y con química vamos a hacer un soufflé espontáneo. O sea, vamos a tardar un minuto. Tú me ayudas. ¿Qué hacemos? Súper fácil. En vez de echarle huevo o en vez de echarle claras o lo que sea, yo le voy a echar Fairey, que nos va a ayudar a que se cree esa espuma, que es lo que te están haciendo las claras de huevo a ti. Hago un poco de trampa, digo, porque voy a utilizar agua oxigenada. Vale, esto no hay que tener en casa. Esto es un ejemplo táctico, científico y químico. Me estoy dando cuenta de que nada de lo que estoy haciendo lo deberíais hacer en casa. Quitándolo del huevo verde. Lo del huevo sin cáscara se lo puedes hacer en casa. O sea, frita mejor, con patatas y con jamón. Pues sí. ¿Y ahora? Es súper fácil. Agua oxigenada, una gente que nos va a hacer las veces de clara de huevo. Y ahora lo que vamos a hacer, agua oxigenada, ¿a ti qué te sugiere? Pues es agua con oxígeno, ¿no? Al final es agua que tiene aire dentro, que tiene oxígeno dentro. Si conseguimos sacar ese oxígeno, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en el soufflé, que ese aire va a salir y va a hacer una macro red. Lo vamos a poner un poco más bonito todavía. O sea, todavía más espectáculo. Ahora que hay que echar colorante. Sí. ¿Qué es esto? Lo he dicho calculado. Es el súper chau. En Robin Food, en la conamana armada, davidejorge.com y tv.com. Podéis volver a reproducir el programa de hoy. Y podéis ver a esta campeón haciendo aquí el espectáculo sin igual. De juntar la cocina, la química y la gastronomía y todo lo que haga falta. Dale, y que sea lo que... ¿Y esto ves? Tú tienes que echarlo dentro. Esto es una sal. ¿Todo? Es un poquito de trampa, ¿eh? Ya os digo, es un poco de trampa. Pero lo que quiero es que salga ese aire que yo os aseguro que está aquí metido. Pensad eso, el volumen que hemos puesto aquí y ahora vais a ver el volumen que sale. ¿Has hecho todo o dónde? Todo, todo. Tú vete echando. ¿A lo bestia? A lo bestia. O sea, tío, ¿qué es esto? Dios mío, es un chorongo asesino. No ha hecho falta ni añadir... Y esto no es tóxico, esto es súper importante que lo digan, de verdad, no es nada tóxico. Al final es jabón, agua y una sal de yodo. Esto como voy a franadar y agua ponen en la casa, ¿no? Esto yo no me lo como ni de mi delicordia. Es un chorongo asesino de postre. No, pero ves, se pueden hacer souffles así, espontáneos. Joder, impresionante. Además es como de la real, ¿no? Es como un churi hurri. En fin, os queremos mucho. Y doy a la mújica campeona. Te digo, muchas gracias. Gracias a ti por haber venido y espero que aprovechéis la oportunidad de utilizar el huevo como os debido y seguro que cada vez que casquéis un huevo ahora, lo veréis distinto. Pues sí, esperamos. Gracias a tus explicaciones. Venga, ha sido un placer, de verdad. Amor, beso. Mua! 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 Mua!